Hasta el momento van siete congresistas que han renunciado a su bancada, pero se suma uno más ya a esta hora de la tarde, seis de la tarde con doce minutos. Y lo vemos precisamente en pantalla. Se trata del congresista Carlos Enrique Alba, quien ha, digamos, decidido poder separarse de la bancada de Acción Popular luego de la designación de Darwin Espinosa. Lo vemos precisamente en pantalla este documento en el que indica me dirijo a usted presente formalmente mi renuncia irrevocable al grupo parlamentario de Acción Popular debido a la crisis intensa que está atravesando como bancada, imposibilitando también el trabajo en conjunto de acuerdo a los ideales que detalla precisamente en esta carta dirigida al vocero parlamentario de Acción Popular. Hablamos del nuevo vocero Darwin Espinosa Vargas. Todo un terremoto prácticamente en el Congreso de la República. Ocho congresistas que van renunciando hasta el momento a la bancada de Acción Popular. Pero, ojo, a ver, para poder hacer un análisis con respecto a estas decisiones dentro de Acción Popular vamos a tener a las 8 de la noche aquí en el SED en vivo al ex congresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde, para poder tratar precisamente estos temas que están desarrollándose en este momento en el Congreso de la República. Ojo, hasta el momento son 8 congresistas. Y como les indicaba al inicio del programa, no se descarta que en las próximas horas puedan todavía haber más parlamentarios que renuncien a la bancada de Acción Popular. Son 15 en total, ya han renunciado 8. Vamos sacando cálculos prácticamente con respecto a lo que está ocurriendo en el Parlamento Nacional. ¡Gracias por ver el video!